¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica, el programa más alcohólico de toda la galaxia Y para celebrarlo, el día de hoy les vamos a dar una chimba de cóctel fuera de este planeta Atardecer Alienígena, marca Sección Alcohólica, no lo va a ver en ningún otro lado Así que, vamos a darle Lo primero que vamos a hacer es usar media onza de sirope de manzana verde Esto le da un sabor espectacular Si quieres saber cómo es el sirope de manzana verde, pues búsquelo en otro canal que ellos ya dicen de niña de hacer siropes parceros Entonces miren, media onza, agregamos y flash Ahora le vamos a agregar bastante hielo a nuestro cóctel Porque recuerden, este es un cóctel por capas y el hielo ayuda mucho al soporte Para continuar, vamos a hacer una pequeña mezcla Vamos a utilizar media onza de granadina Y para darle poder, dos onzas de venenoso vodka Y vamos a hacer un agitado rápido, expreso, no vamos a cerrar, no vamos a hacer nada Solamente vea, agite, 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 agite Vea como aquí esto Con la ayuda de, por aquí Con la ayuda de nuestra cuchara de bartenders Vamos a agregar nuestra mezcla Miren nomás como va quedando De bonito, de espectacular, que cosa tan divina Ay, pero que lindura Vamos a agregar un poco más de hielo Y a utilizar un poco de soda Vamos a usar zumo de medio limón Valió un toque ácido bien sabroso Y vamos a terminar Con una onza de licor de melón Que va a terminar de darle nuestro color a nuestro atardecer alienígena Fíjate pues, fíjate pues Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Y ante ustedes No lo van a ver en otro canal Cóctel marca sección alcohólica No lo van a ver en ningún otro lado El espectacular atardecer alienígena Y nomás miren que colores tan espectaculares Pero, 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 pero Sabrá igual de delicioso A como se ve Pues vamos a descubrir los perros Así que agregamos nuestro pitillo Y chúpele Uff Esto es muy chimba Está muy chimba Que chiva de cóctel Está brutal No, está brutal La mezcla ácida El dulzor del sirope de manzana El licor de melón No, todo está Espectacular Qué cóctel tan delicioso Qué cóctel tan delicioso Ahora bien Recuerden Suscríbanse Déjenme un comentario Un me gusta Clica en la campanita Y recuerden que en la descripción Les dejaré el enlace Para que sigan a Sakura Artes Gráficas Nuestro patrocinador Y la persona que nos graba Por cierto Volvió Lina Que ya esa cadera Se le despudrió Y está de nuevo aquí Lina Manda salud No quiere mandar salud Se le dio putería No importa Ya saben Parceros Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima